buenas mundo voy a hacer un vídeo rapidito rapidito porque me tengo que ir a casa ya que ya va siendo hora a cenar y a dormir dicho esto esta pequeñaja que tenemos aquí es una réplica de una cabeza de momia decir que hasta ahora bueno las primeras que hice sí que las vendía por ebay y alguna por la web pero bueno hubo un tiempo en que me dio por ponerlas en catawiki y la verdad es que la cosa va saliendo bastante bien en catawiki pero bueno me ha dado por probar en ebay ya digo la acabo de subir ahora mismo a ebay dejaré abajo el enlace simplemente por ver un poco cómo sale por algún extraño motivo no sé por qué en ebay no tenía mucha mucha venta y últimamente pero en cuestión de 23 días he tenido varias o sea he tenido ahora mismo no sabría decir o sea austria me parece que un par otra italia y bélgica puede que también haya habido otra bélgica no sé el caso es que en 23 días ha habido ha habido movimiento y me he dicho pues oye voy a probar con una cabeza de momia ya que os lo enseño un poquito esto como digo es una réplica o sea el cráneo es a base de resina el tema es que piezas como éstas hay expuestas ya en varios museos y gabinetes de curiosidades hace no mucho hubo una en el museo arqueológico de cacabelos y algunos gatitos y tal el gatito lo vendí por catawiki lo vendí bastante bien la verdad no sé por qué me ha dado por ponerla en ebay no sé por qué no la he puesto directamente en la web no sé me apetecía probar soy un culo inquieto un culo de mal asiento y oye me apetecía probar a ponerla en ebay a ver qué pasa el caso bueno lo que puedo decir de ella es que como digo el cráneo de resina con lo cual es perfectamente legal en cualquier país del mundo o sea se considera más es una obra de arte o sea no es pues eso no es algo arqueológico no hemos profanado nada no es una momia de verdad y bueno decir de ella que los dientes son de de prótesis dentales tiene parte de pelo natural y todo los vendajes etcétera etcétera está como veis con la peana para poderla exponer y bueno es una pieza curiosa una pieza de colección una pieza ahora de cara halloween va perfecta y ya digo el caso es ese no me entretengo más quería probar en ebay ya digo hace tiempo que no vendía he vendido varias cosas en ebay he recordado que mi primera momia la vendí en menos de 24 horas a un museo en austria también y hoy me ha dado por ahí ya veremos a ver cómo sale cuando acabe la subasta tanto si se vende como si no haré otro vídeo os diré algo y poco más hasta ahora ya digo de momento podéis ver el el enlace y y ver a ver cómo va la subasta o pujar por ella si os apetece en fin poco más que decir adiós 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 adiós